A causa de las rotulaciones existentes en la montaña de la Alpujarra Granadina y sus especiales características geológicas, combinadas con las grandes lluvias torrenciales de finales del siglo XIX, se generaron procesos erosivos continuos en el río Chico de Soportújar. Estos causaron grandes daños tanto en los cultivos como en las infraestructuras de los pueblos más cercanos. Llegaron incluso a afectar hasta la vega motrileña. Los fenómenos torrenciales provocaron deslizamientos de ladera, uno de los cuales llegó a destruir el pueblo de Barjas, situado en la cuenca del río Chico. Los primeros trabajos existentes para el estudio del problema datan de 1909. Consistían en la adquisición de montes para realizar repoblaciones forestales y la corrección hidrológica con la construcción de 24 diques. Por desgracia, algunos de ellos se destruyeron años más tarde por culpa de las grandes avenidas de agua. Desde 1929 se van modificando proyectos por varias generaciones de ingenieros de montes para reconstruir el dique 24. Pero, por diversos motivos, entre ellos la Guerra Civil Española, se retrasa la culminación del proyecto. Por fin, en 1943 se finaliza la actual infraestructura con un dique de 30 metros de altura, construido a base de contrafuertes de mampostería volteados por bóvedas de hormigón. Transcurridos cerca de 80 años, el dique, completamente aterrado, sigue cumpliendo la función de estabilización del cauce y los taludes adyacentes. El paso de los años ha hecho que se presenten ciertas deficiencias que podrían poner en peligro la obra, con el consiguiente riesgo de que vuelvan a producirse los daños que se evitaron con ella. Incluso podrían producirse daños peores si llegara a colapsar súbitamente, dado el gran volumen de materiales que constituye el aterramiento y que pueden estimarse en varios miles de metros cúbicos. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solicita al grupo Traxa la realización de un estudio sobre el estado general del dique, con su posterior reparación y mejora, solucionando principalmente las deficiencias observadas, como la estabilización de ambas laderas, especialmente la ladera derecha, que presenta algunos desplazamientos sobre su localización inicial. Asimismo, se precisa de una limpieza en profundidad del dique y los alrededores en cuanto la vegetación y reparación de grietas y fisuras ocultas entre la maleza. Inicialmente, los esfuerzos se centran en estabilizar la ladera de la margen derecha. En las proximidades de la base del dique, aguas abajo del mismo, presenta una estabilidad precaria, con movimientos ladera, que ha dado lugar a la caída de grandes bloques al pie del dique. Se realiza un anclado, de la misma a la roca madre, con la ayuda de bulones semiactivos y una red de cable de acero. En la parte inferior del talud, en constante contacto con el agua y para evitar la erosión que ésta produce, se construye un encachado con mampuestos de piedra. En la ladera izquierda, sobre el camino GR7, se procederá a la estabilización de un gran bloque inestable que corre el peligro de desprenderse mediante la colocación de bulones y membranas de alambre de acero. Los trabajos de limpieza consisten en la eliminación total de la vegetación que ha crecido en el dique y en todo su entorno, tanto leñosa como herbácea, para lo que se ha servido de trabajos principalmente manuales en altura, por la gran complejidad de utilizar maquinaria pesada en la zona. Para estos trabajos, se ha realizado la instalación de hasta 150 anclajes que harán de apoyo en los trabajos verticales por parte de los operarios. Tras la limpieza de la vegetación, han quedado al descubierto varias fisuras y grietas, las cuales se han reparado mediante una resina especial que sella y fija cualquier paso del agua. Para finalizar los trabajos en el mismo dique, se culmina con la retirada de los sedimentos y la reparación de la fábrica de mampostería del vertedero. Para estas labores de restauración, ha sido necesario el arreglo y mejora de los accesos, pistas y sendas, tanto para el tránsito de personas como el de maquinaria. Con el fin de mantener el estado del dique en las condiciones para que continúe desempeñando sus funciones y para el uso y disfrute de lugareños y visitantes. Es de gran importancia poner de manifiesto que se ha realizado una obra de gran complejidad, respetando todos los valores de un espacio natural protegido de gran interés cultural. Además, se ha comprobado el buen estado de la salud de la obra con 80 años de antigüedad, ya que los resultados de ensayos de hormigón así lo atestiguan. Por último, se hace patente la necesidad del mantenimiento y conservación del patrimonio hidráulico forestal de todas nuestras infraestructuras hidrológicas para que sigan cumpliendo sus funciones y para que su deterioro no termine generando los daños para lo que fueron construidas, sin mencionar el gran valor económico y cultural que ofrecen a los municipios allí donde se encuentran. El dique 24 nos causa hoy día admiración, mientras sigue cumpliendo la función hidrológico forestal para la que fue concebido. Realizar una obra de esta envergadura, resuelta con una solución técnica que conjuga solidez, elegancia y aparente sencillez, nos parece hoy día una empresa fascinante. El dique fue posible gracias al diseño técnico y a la ejecución de obra planteada y dirigida por la antigua División Hidrológico-Forestal de la Penibética Mediterráneo. Entre los responsables técnicos de esta obra hemos conservado los nombres de los ingenieros de Montes, Antonio Romero Zurbano, José María García Nájera y Francisco Prados Martínez, que desarrollaron su labor entre 1920 y 1945. Con los trabajos que se ha llevado a cabo para su consolidación, se quiere rendir homenaje a estos técnicos, pero también al conjunto de trabajadores que vendrían de toda la comarca para contribuir a su construcción y, con ello, evitar los posibles efectos devastadores de una desafortunada inclemencia meteorológica que se cebará, como en otras ocasiones ocurrió, en una zona expuesta a un gran riesgo. Los trabajos de rehabilitación y consolidación han sido promovidos por el Espacio Natural de Sierra Nevada y la actual Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, bajo la supervisión de Javier Navarro Gómez Menor, Jaime González Seco y Francisco Javier López Casado. Gracias. 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 Gracias.